no nos podemos ir ni de fin de semana amigos apple acaba de liberar la primera beta de ios 18.4 y en este vídeo como no podía ser de otro modo vamos a probarla porque era una beta muy esperada principalmente porque estaba la duda de si ya nos iban a permitir probar apple intelligence en la unión europea y también en español la respuesta es sí ya se puede así que me voy a mi mesa y os lo muestro todo bueno amigos pues allá vamos aquí tengo ya mi iphone con la hoja de la actualización esta es la hoja que os saldrá cuando intentéis activar las actualizaciones de beta en este caso la actualización en mi iphone 16 pro ha pesado 7 con 72 gigas está al ser la primera beta pues siempre es más pesada luego ya las siguientes son más ligeras si nos vamos a los ajustes y nos vamos a general información versión de ios aquí podemos ver el número de compilación que acaba en la letra s es decir que todavía queda bastante hasta la versión final ahora nos vamos a ir como no a los ajustes de apple intelligence y siri porque como veis efectivamente yo ya tengo apple intelligence en español vale como es el proceso bueno el proceso es el siguiente hecho antes una captura cuando instaláis la actualización y el iphone se reinicia si os metéis a este ajuste veréis que automáticamente apple intelligence empieza a descargarse de acuerdo entonces simplemente hay que esperar unos minutos tarda un ratito porque son varios gigas y una vez se descarga pues bueno os va a salir este botón de activar apple intelligence esto es una grabación de pantea que he hecho antes y bueno os dará pues un resumen de las características pues que vais a poder disfrutar de momento por ejemplo la activación del control de cámara por ejemplo también la posibilidad de invocar a siri con este nuevo halo podemos invocar a siri con la voz podemos invocarlo con el botón o podemos invocarlo escribiendo por supuesto todo esto lo vamos a probar ahora todos juntos así que sin más dilación pues vamos a empezar a probar una de las principales novedades que es el nuevo siri en este caso vamos a ver cómo la animación es diferente hola siri qué tal feliz de estar aquí como veis tenemos un halo que bueno se va iluminando alrededor del marco del iphone porque siri es capaz de escuchar automáticamente sin tener que invocar continuamente su comando de voz es decir que yo seguido de esto que le he preguntado podría seguir diciéndole cosas qué tiempo va a hacer en alcalá de henares parece que estará nublado hoy y en asturias se esperan cielos nublados en principado de asturias hoy vale me puedes decir el tiempo en barcelona perdón en valencia en estos momentos está nublado y hay una temperatura de 14 grados en barcelona bueno aquí lo que quería probar era la posibilidad de que podamos rectificar en nuestras peticiones pero bueno parece que con la aplicación del tiempo no es posible vamos a probar otra cosa agrega tomates perdón pan a mi lista de la compra de acuerdo lo he añadido bueno vamos a probar más cosas que tenemos disponibles en apple intelligence por ejemplo un nuevo modo de concentración llamado reducir interrupciones este es un modo disponible sólo cuando tenemos activo apple intelligence que lo que hace es utilizar la inteligencia artificial para analizar el contenido de las notificaciones y únicamente interrumpirnos si considera que son importantes vale por supuesto se compartirá a los demás si tenemos este modo activo a través de una pequeña notificación en a message etcétera entonces nosotros podemos personalizarlo como si fuera un modo más pero que insisto en este caso utiliza la inteligencia artificial para intentar interpretar cuándo debería mandarnos el aviso imagínate que te escribe tu madre para decirte algo urgente yo que sé que se está quemando la comida pues por ejemplo entiendo que en ese tipo de circunstancias este modo sí que filtraría la notificación para que nos llegue en todo momento vamos con más novedades que tenemos disponibles por ejemplo el poder utilizar chat gpt a través de siri si nos vamos a los ajustes vamos a irnos a los ajustes de apple inteligencia siri y bajamos un poquito aquí veremos extensiones y aquí por supuesto pues tenemos la extensión de chat gpt que podemos obviamente utilizar de forma gratuita o bien podemos vincular nuestra cuenta de chat gpt yo por ejemplo he vinculado mi cuenta para saltarme todos los límites de uso entonces pregunta a chat gpt cuál es la teoría de la relatividad quieres que envíe esta captura de pantalla a chat gpt no esto no es lo que yo te había pedido de acuerdo no lo haré pregunta a chat gpt cuál es la teoría de la relatividad ahí vemos la notificación aquí tienes una respuesta de chat gpt y aquí tendríamos la respuesta de chat gpt como dice siri de acuerdo bueno esa es la clave si queremos que siri busque directamente en chat gpt deberíamos indicarlo previamente para que así lo haga vale bueno vamos con más novedades por ejemplo la encontramos también en la aplicación de mail ya que ahora tenemos la integración de apple intelligence también aquí para bueno destacar los mensajes prioritarios mostrarnos resúmenes y también sugerirnos respuestas inteligentes por ejemplo ya tenemos aquí los nuevos filtros que nos agrupan los correos en categorías por ejemplo en principal en transacciones novedades y promociones en este caso bueno esta es mi cuenta secundaria así que no tengo mucho aquí pero bueno imaginemos que abro este correo aquí empezamos ya a ver algunas novedades por ejemplo tenemos la posibilidad de resumir el contenido de este correo utilizando la inteligencia artificial en este caso esperamos unos segundos y aquí me está resumiendo directamente lo que dice el mismo en este caso pues es correcto porque es una oferta de este museo de leyendas vale bueno esto es un ejemplo de lo que podríamos hacer imaginemos que queremos responder bueno pues ahora tenemos la posibilidad de utilizar por supuesto apple intelligence y las herramientas de escritura aquí tendríamos el botoncito y tenemos la opción de redactar desde cero o modificar lo que hayamos escrito vamos a darle a redactar desde cero quiero que escribas un texto agradeciendo la invitación y la oferta y diciendo que a lo mejor lo valoro dentro de unos días le damos a enviar y pasados unos segundos aquí obviamente chat GPT nos ha creado pues ese texto que por supuesto aquí nosotros podríamos reescribir o incluso tenemos aquí algunos atajos que nos sugiere por ejemplo algo más de entusiasmo incluir una pregunta sobre los horarios mencionar el interés en fin entiende el contexto del mail para sugerirnos por supuesto la respuesta le voy a dar a aceptar y vamos a suponer que esto pues lo he escrito yo que no lo ha escrito chat GPT pues también tendríamos acceso a las herramientas de escritura desde aquí si le damos herramientas de escritura aquí podemos hacer más cambios por ejemplo podríamos revisar la ortografía en este caso pues estará todo bastante bien porque lo ha escrito la propia IA le damos a aceptar volvemos a darle podríamos reescribirlo si no estamos conformes podemos cambiar el formato para que sea informal más profesional más conciso podríamos incluso del texto que hayamos seleccionado que nos haga un resumen que nos muestre los puntos clave que nos haga una lista o que nos haga una tabla ¿vale? en este caso bueno las herramientas de escritura lo que tenéis que saber es que yo las he probado en mail pero están disponibles en cualquier aplicación donde podáis escribir ¿vale? otra aplicación que utilice inteligencia artificial ahora es Safari así que me voy a ir a Safari yo tengo aquí abierta la página web de la manzana mordida entonces si nos metemos por ejemplo en esta noticia y le damos a este botón de aquí y le damos a mostrar lector veréis que ahora las páginas web te permite bueno mostrar un resumen que utiliza la inteligencia artificial para resumir el contenido de la misma en este caso es un artículo del iPhone 16 y aquí nos hace el correspondiente resumen que te puede gustar más o menos en función de la página pero bueno en este caso lo ha hecho bastante bien nos vamos ahora a la app de fotos porque también tenemos novedades relacionadas con los recuerdos ahora con Apple Intelligence vamos a poder crear un recuerdo con una simple descripción si pinchamos aquí crea un recuerdo con todas las fotos y vídeos de Golfo mi perro cuando he dicho Golfo ya automáticamente ha detectado a mi perro porque he visto hay una previsualización a ver vamos a intentar borrar esto mira ahí lo ha detectado Golfo le damos a enviar y ahora vamos a ver esta animación en la que pues bueno Apple Intelligence está intentando buscar en la fototeca todas las fotos que coinciden con Golfo y vamos a ver lo que es capaz de hacer oh mira y lo ha creado súper rápido mi perro favorito vamos a subir un poquito el volumen bueno voy a pararlo porque está utilizando una canción que tiene copyright pero bueno aquí estáis viendo como efectivamente lo ha hecho súper bien y me ha creado un recuerdo sin yo tener que tocar nada solo utilizando fotos de Golfo la verdad que súper bien vamos con más novedades por ejemplo si nos vamos a la aplicación de mensajes y le vamos a redactar un nuevo mensaje bueno vamos a poder darle aquí al botón de más y utilizar también herramientas generativas como por ejemplo los Jimoji o Image Playground los Jimoji son esos emoticonos que podemos crear desde cero con inteligencia artificial entonces yo le voy a dar aquí a esta opción y voy a describir como quiero que sea mi Jimoji un sol sonriente vale esperamos unos segundos y el modelo nos creará un sol que en teoría se corresponde efectivamente a la descripción que hemos hecho que nos gusta podemos darle un voto positivo que no un voto negativo en este caso no me ha generado más opciones pero yo cuando probé Apple Intelligence en inglés en función de la descripción que le hayas dado te puede generar más opciones en este caso yo le voy a dar a añadir y vale ya tendría aquí el sol que nosotros podríamos enviar a la persona como veis también tenemos la posibilidad de crear Jimojis directamente desde el teclado no hace falta irnos a la aplicación de mensajes y al más desde el teclado de emojis desde aquí tendríamos acceso a él por ejemplo si yo me meto a la aplicación de Telegram y abro el teclado de emoji yo podría mandar un Jimoji directamente en Telegram le daría aquí se me abriría esta interfaz una luna triste esperamos unos segundos y aquí tendríamos una luna triste bueno vale bueno nos salimos de aquí nos vamos ahora a la aplicación de Image Playground si le damos a Play aquí ya nos saldrá con esta aplicación vamos a poder generar también imágenes describiéndolas o partiendo de una fotografía por ejemplo yo voy a elegir esta fotografía y automáticamente el modelo va a generar pues una ilustración una caricatura basada en esa fotografía bueno no está mal luego aquí tenemos algunas sugerencias para personalizarlo un poquito más imaginemos que pues bueno quiero hacer una versión veraniega de mí mismo así de forma animada pues bueno podría ir poniendo elementos para hacer más atractivo el resultado incluso si vais deslizando pues voy viendo todos los bueno todos los avatares que está creando para que yo luego pues con el ok guarde el que más me convenzca bueno yo voy a dejar este le doy a ok y automáticamente ya esto lo podría luego compartir con mis amigos en otras aplicaciones borrarlo editarlo etcétera y luego tenemos aquí como un carrete donde se van a ir viendo todas las creaciones que vayamos haciendo bueno otra cosa que podríamos hacer que no os lo he mostrado antes es hablar con Siri haciendo un doble toque en la parte inferior por si no pudiéramos en este caso bueno pues hablar con Siri con voz podríamos escribir lo que sea por ejemplo podemos coger alguna de estas sugerencias o decirle algo o decirle algo escribiéndolo crea un evento para mañana a las 9 titulado yo que sé desayuno con con David y automáticamente cuando lo enviemos se creará sin ningún problema perfecto más novedades relacionadas con Apple Intelligence en este caso las encontramos en las notificaciones si nos metemos aquí notificaciones podemos priorizar notificaciones vale en este caso como dice el ajuste puede mostrarnos las notificaciones prioritarias en una sección destacada de la pantalla de bloqueo para que podamos verla rápidamente con lo más importante por decirlo así vale entonces podríamos darle a esta opción y el sistema de forma inteligente priorizará pues aquellas más importantes y aquellas secundarias pues las dejará abajo y luego si le damos a resumir notificaciones estas son las famosas notificaciones resumidas que tanta polémica han generado han generado entonces si le damos a seleccionar qué notificaciones queremos resumir como veis las de noticias y entretenimiento todavía no están disponibles pero bueno en principio pues lo estarán pronto así que de momento activamos comunicación y el resto de aplicaciones le damos a resumir y automáticamente todas las notificaciones que nos vayan llegando pues se nos irán resumiendo aquí en la pantalla de bloqueo de todos modos bueno no quiero hacer el vídeo mucho más largo más cosas que he descubierto es que en el centro de control cuando añadimos un nuevo control ahora tenemos nuevas opciones por ejemplo tenemos estas opciones ambientales de música por ejemplo música para dormir vamos a añadirlo música relajante vamos a añadir también productividad y vamos a añadir también bienestar entonces si yo toco en cualquiera de estas se nos inicia una como una emisora en Apple Music con este tipo de música pero es curioso porque no está dentro de Apple Music o sea no está dentro de la aplicación de música es curioso actúa como de forma independiente a través del centro de control porque si yo me meto a la aplicación de música como veis aquí no sale que esté reproduciendo nada de todos modos no todo es bueno las funciones de esa serie más inteligente todavía no están operativas vamos a tener que esperar un poco así que bueno de momento como primeras impresiones yo creo que no está mal vamos a hacer más vídeos de esta beta donde iremos pues rascando seguramente más cosas que me habré dejado en este vídeo porque lo quiero subir lo antes posible así que vamos con las conclusiones y hasta aquí este vídeo que espero de verdad que os haya gustado lo he hecho lo más rápido que he podido por tanto seguramente me haya dejado cosas de esta beta de iOS 18.4 por lo que este no va a ser el único vídeo que hagamos de esta beta habrá más donde ya pues os contaré con más detalle qué otras cosas han cambiado pero en este como os podéis imaginar me he querido centrar sobre todo en la disponibilidad de Apple Intelligence en la Unión Europea y también en más idiomas como el español si os ha gustado el vídeo ya sabéis podéis dejar vuestro me gusta suscribiros y nos vemos mañana mismo con más aquí en La Manzana Mordida porque ya sabéis somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo chao